No, lo veí No, casi subo Estoy tirando falla con mi moto Ah, boludo, te subí, yo no puedo Ahí está Diego Te voy a tirar un rayo para el Diego A ver la rosita, a ver la rosita, a ver la rosita No, me olvidé la rosita Yo le tiro un bulla A mí me dio una pared también No, miren que tenemos que hacer la procesión ahora Vamos caminando, vamos caminando Estamos caminando hasta PIC en honor al Diego Vamos a hacer una palabra Vamos a hacer una palabra Quiten las paredes Vamos a hacer una palabra Digan, digan, digan una palabra Dale, dale No, eh, eh, me están disparando No, amigo, pate un poco, bocho No dispare No se atopo, estamos diciendo unas palabras para el Diego Tranquilo Levanten a este, levátenlo No pongan paredes acá, loco Amigo Levanten al del piso Levanten al del piso Se controla todo Que viene la yuta y se descontrola No, pará, levántenme Levántenme, levántenme Levántenme, levántenme Levántenme, vamos a decir unas palabras Vamos a decir unas palabras Si, Diego Son los mejores que nos ha dado el fútbol en el mundo Cada línea que se viene a mi cabeza Te representa Cada línea es un poema, obviamente Eh, estábamos, Diego Son los más grandes que nos dio el fútbol ¡Noooo! No, pará Julio, a toda, mira Pará, dejá, rematáme ¡Noooo! 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 ¡Reporten a ese Chaman! Por comportamiento Se quiere vener a matar, guacho ¡Noooo! ¡Me mató! ¡Me tiré con este! ¡Nah! Ven a salvarme Bueno, así es un día en que Chaman pierde su cuenta ¡Poni! ¡Tu seguidor, amigo! ¡Ninco reclamado, guacho! ¡Me mataron! ¡Que te metes con los seguidores! No te defendía, tú te llegueras Neutro... Ay dios, neutro no sé, pregúntenle a él cuando venga Una escuadra atrás, loco No te vayas Tome, tomá Kayler Aca arriba, aca arriba Toma, toma, toma Venía a caer un alta Yo, 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 yo Se dejé un tiro, se dejé un tiro Deja un tiro igual Bajo uno, ahí, ahí, dos, Kayler Un tiro Aquí arriba, aquí arriba No, peludo Te quedaste ahí Atrás tuya Kayler, atrás tuyo, la bajás A nuestra izquierda, a nuestra izquierda, cura o no? aqui arriba, si le iba a seguir no tengo batas, no están tengo curativa o bueno ya esta afuera dale yo cubro la derecha baje otro, baje otro tienen armas, tengan cuidado hay gente al frente o los tumbaron van a ir mas gente al frente quédense aqui arriba gente de la izquierda puede venir subio a este, me voy a arriba subio gente, subio gente, subio gente me esta operando ay no, me voy me subo arriba, me subo arriba, me subo hay gente, hay gente, hay gente que esta subiendo tengo cuidado de derecha cuidado de una doble no tengo cura mano donde esta bro le quite 50 con base de doble hasta que sube Kyler tu sube el otro sube otro mas tomamos 3 aca cuidado, cuidado, cuidado no tiro, no tiro casi lo bajo boludo subo otra escuadra te cubro, yo te cubro le quite 99 en la cabeza subo uno subo uno va conmigo hay 2 hay 2 con escopeta no, 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 no tengo 5 balas bájalo, bájalo no se bajen 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 falta uno falta uno falta uno acá esta a la izquierda lo viste, no? le damos, le damos le damos juntos le damos, le damos a todos hablen, hablen si, si, si queda acá a la izquierda mio lo tomé, lo tomé, lo tomé esta acá abajo coja no, malo, no te hagan la burla si, que fue bueno, me lo carruñaron mi kill acá no, 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 antes que venga no, antes que venga hermano, ahí si no, que fue no paramos hermano, todo el mundo no, demasiado, malo 4 kills viste, autando nos entendemos bien la fuerza es autar avisen si avanzan por ahí te aviso si hay gente por tres pisos, Carlos dale, dale yo estoy viendo aquí abajo si avanzan por ahí dale 150 baja uno tomé uno al frente tomé uno al frente vamos a pasar por acá por acá, por derecha vos como mejor el juro le cura el cara ahí estuvo al franco el juro le larga no, boludo están aquí abajo están aquí abajo están aquí abajo son tres aquí abajo son tres ahí abajo son tres ahí abajo son tres ahí abajo acá nomás la aguantó aguantale, aguantale, aguantale aguantale, aguantale aguantale, aguantale aguantale, aguantale si, retrocedo un poco eh, ya por el cuidado que son ahí por abajo están muriendo tres KAYLER NO KAYLER que te dije no ay retroceder 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 los que están por abajo pero acá tengo no puedo cubrir aquí tengo gente abajo y gente del delante oh, retrocede si puedes ¿puedes retroceder? no, no puede ¿a dónde quieres que dispare? al frente por el frente el hielo rojo el hielo rojo hielo rojo hielo rojo hielo rojo se puede y la roja la derecha se lo agarra se lo agarra ya te cura la derecha hay uno solo en el árbol mira Sepul no creo que no lo veas no, mano 126 se está agando ahí se está agando ahí viene acá por la izquierda se puede si, se lo vienen rechando 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 no no mi madre madre, man esa el trampolin loco ah que asco mano lo pein tú no puedo jugar aisñueli de Squel a R se van a la derecha a R se van a acelerar a la derecha a J OR